Te tengo una buena noticia. Las personas adultas mayores tenemos derecho al ejercicio de nuestra sexualidad. La sexualidad es uno de los elementos más disfrutables de la vida de las personas en general y de las personas adultas mayores en particular. Es un derecho sexual. Es un derecho humano que todos y todas podemos ejercer si así lo queremos. La sexualidad no solo es para la reproducción. A través de ella podemos dar y recibir afecto, dar y recibir placer. El ejercicio de nuestra sexualidad mejora nuestra calidad de vida y mejora nuestra autoestima. Cuesta mucho trabajo visibilizar la sexualidad de las personas con más de 60 años porque venimos arrastrando una serie de ideas limitantes que la reducen a la reproducción y solo en el periodo de juventud. En otros casos se asocia al coito como único recurso. Nada más lejano a la realidad. Nuestra piel, fíjate, nuestra piel, aunque se arrugue, aunque pierda firmeza o su suavidad, nuestra piel sigue sintiendo. Nuestro cuerpo necesita del afecto que nos da un abrazo, un beso, las caricias. Seguimos experimentando placer a través de nuestros cinco sentidos y en todo nuestro cuerpo tenemos atesorada una larga experiencia. Aquí en nuestro cuerpo está escrita una historia, pero también podemos escribir otra. Aunque en los medios de comunicación y en los miles de anuncios publicitarios la imagen de la persona adulta mayor casi no aparezca y cuando lo hace, lo hace asexuada, nosotros, nosotras, existimos y vamos a pelear nuestro lugar en el mundo. Por lo pronto, recordemos que tenemos derecho a la intimidad, a la comunicación, al apapacho, al buen trato, al placer con nosotras mismas, con nosotros mismos o con una pareja. Nada está escrito. Nuestro cuerpo sigue siendo un gran territorio para explorar. Y aquí, en este espacio, vamos a estar hablando y proponiéndote ideas para que mejores tu vida sexual sin culpas. Vejes creativa te espera.